Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira, como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como crear o hacer índices automáticos o tablas de contenido en Microsoft Word. Cuando hablamos de algunas herramientas bastante útiles, no podemos dejar de mencionar a la famosa Word. Y es que esta es una aplicación bastante completa de Microsoft Office. Y déjame decirte que es una de las más utilizadas a nivel mundial, ya que con esta podemos crear diferentes documentos, archivos PDF, etc. Lo que lo convierte en una aplicación bastante completa. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones queremos aprender algunos trucos acerca de esta aplicación. Y de hecho en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de esto. Pero en esta ocasión en particular queríamos centrarnos específicamente acerca de cómo poder crear una tabla de contenido o índice en Microsoft Word. Por lo que si quieres aprender esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Microsoft Word es una de las mejores aplicaciones en la actualidad. Y es que esta es bastante utilizada ya sea a nivel profesional o a nivel personal. Y a pesar de que posee muchísimas herramientas, déjame decirte que la mayoría de las personas no saben cómo utilizarlas. Por lo que si tienes alguna otra duda, déjalo saber en la caja de comentarios. Pero en esta ocasión en particular nos vamos a centrar específicamente acerca de cómo crear índices en Microsoft Word. Lo primero que debes hacer es ingresar en tu computadora. Y una vez acá debes ingresar en tu documento de Word. Ahora lo único que debes hacer es etiquetar los encabezados. Para esto simplemente te vienes a los títulos o subtítulos y debes seleccionarlos completamente. Luego te vienes al apartado de inicio y acá verás diferentes estilos. Como por ejemplo título 1, título 2, título 3, etc. Pero por lo general los que más se utilizan son estos tres. En caso de ser algún título, simplemente lo marcas como título 1. En caso de ser algún subtítulo, lo marcas como número 2. Y si tienes algún otro título, lo vuelvas a marcar como número 1. Esto prácticamente funciona como una escalera. Por ejemplo, este es el subtítulo del título, este es otro título, puedes agregar otro subtítulo del subtítulo, etc. Acá todo va a depender de tu documento. Una vez que etiquetes tus títulos, ya lo único que debes hacer es agregar un índice. Para esto simplemente pones el cursor donde quieres crear el índice y te vienes a la parte superior donde aparece referencias. Ahora en la parte izquierda verás una opción que dice tabla de contenido. Simplemente ingresas allí y vas a seleccionar la primera tabla, que es una tabla completamente automática. Ahora como puedes ver aparecen los títulos y subtítulos, que en este caso están en la página 2. Automáticamente se van a poner los títulos y el número de la página donde se encuentran. En caso de que quieras ingresar a ellos de forma directa, simplemente debes mantener la tecla control presionada y luego le das un clic. Como puedes ver automáticamente te va a mandar a dicho título. Como puedes ver es bastante sencillo crear una tabla de contenido o un índice en Microsoft Word, ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y de una forma completamente automática. ¿Y tú? ¿Pudiste crear una tabla de contenido en Word? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.